¿Cómo está? ¿Cómo está Quintana Roo? ¡Pepe, presidente! 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 Muy buenas tardes a Quintana Roo, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, muy buenas tardes a quienes van a ir a la convención, a los delegados, a quienes en la convención van a contrastar perfiles y propuestas a quienes en la convención van a escoger al próximo candidato a la presidencia de la república. Hoy me mueve la emoción de dos motivos. Nos mueve hoy la emoción de que nos acompañen nuestros aliados, de que esté aquí el Partido Verde. Muchas gracias al Partido Verde. Y desde que llegué, desde que puse el pie aquí hoy en la mañana, la croca ha estado conmigo. ¡Y se los agradezco! Y aquí en Quintana Roo hay paz social, hay empleo, se hace equipo, se trabaja de la mano, se construye con la CTM. Les decía que me mueven hoy aquí dos emociones, dos motivos. El primero de ellos es con humildad pedir su apoyo, pero el segundo, de una vez desde ahorita, de una vez con toda contundencia, de una vez desde aquí agradecerles, porque este es el ejército. Estas son las mujeres y hombres que no solamente me harán candidato, que me harán el próximo presidente de la república. Y a este ejército, a este ejército de Quintana Roo, agradecerles su unidad, agradecerles su entusiasmo, agradecerles sus ganas de ganar, porque con esas ganas, ese entusiasmo y con esta organización seguiremos siendo la primera fuerza política de Quintana Roo. Y en julio vamos juntos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Porque tendremos a una militancia unida y a una militancia entusiasmada. A una militancia que hace equipo con sus aliados, que hace equipo con el Partido Verde y que hace equipo con Nueva Alianza. Sobre todo a una militancia que sabe que solamente cuando se divide pierde, que solamente cuando se separa es vulnerable. Pero que sabe igualmente que cuando camina unida no hay ninguna fuerza política que le pueda ganar. Por eso, hoy vengo aquí y desde ahorita les agradezco. Vamos a caminar juntos y en unidad. Y vamos a recordarle a Quintana Roo que este ejército sabe ganar, que este ejército sabe entusiasmar, que este ejército tiene esperanza y que este ejército va a ratificar su vocación de triunfo. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a Yo le quiero agradecer a Raimundo King, al presidente del Comité Directivo Estatal. Raimundo, esa organización se siente, ese liderazgo se palpa en todos los que aquí hoy están para hacer equipo juntos y juntos caminar. Muchas gracias, Raimundo. Raimundo, sabemos que hay unidad y sabemos que hay emoción, porque están aquí hoy con nosotros Joaquín Hendrix y Félix González Canto. Y sabemos que está presente la unidad revolucionaria, sabemos que está con nosotros el general Zamorano representando a Enrique Ochoa Reza, el general Zamorano y la unidad revolucionaria. Muchas gracias por estar en Quintana Roo. Y vamos a ganar porque sabemos lo que es importante para Quintana Roo. La ventana más importante de México en el mundo está aquí, nuestro destino turístico más relevante, un destino turístico del que estamos orgullosos, un destino turístico que con la red camina con emoción, un destino turístico en donde se siente el uno de tres. Para que quede claro el corte, estamos aquí en el foro del Toro Valenzuela y una de tres candidaturas van a ser para los jóvenes que no lo vieron pichar. ¡Vamos, Pepe! ¡Pepe! 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 La vía de México al mundo reclama en primer lugar seguridad. ¡Pepe! Vamos a ganar y vamos a ganar porque haremos en materia de seguridad las mejores propuestas, porque sabemos que si en Quintana Roo se pierde la seguridad, si en Quintana Roo las mujeres no caminan seguras, si en Quintana Roo en las comunidades no hay tranquilidad, habremos perdido lo más importante. Queremos que en Quintana Roo el turista esté seguro, pero queremos que en Quintana Roo las mujeres y las comunidades estén tranquilas y estén cuidadas. Y para que esas comunidades estén tranquilas y cuidadas, tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar en muchos temas, en muchos temas que son relevantes, en muchos temas, en muchos que son relevantes, en muchos temas que se preocupan en todos los rincones del Estado y en temas que para solucionarse necesitan propuestas serias. Si queremos un Quintana Roo, si queremos un Quintana Roo exitoso, tenemos que asegurar que las bandas delincuenciales no tengan ni armas ni dinero. Necesitamos y pedimos desde Quintana Quintana Roo una buena ley de extinción de dominio, un buen vehículo para quitarle a la corrupción y para quitarle a la delincuencia organizada los recursos con los que nos lastiman. Queremos rendición de cuentas, pero queremos también justicia. Y la justicia pasa porque el que tenga dinero mal habido lo regrese y lo podamos destinar a lo que es importante para la comunidad. Quintana Roo recuperará su seguridad. Quintana Roo hará de seguridad una de sus principales ventajas y las mujeres de Quintana Roo estarán tranquilas por ellas y por sus hijos. Si queremos un Quintana Roo seguro, tenemos que hacer equipo. Y la seguridad es importante. Por eso hoy aquí en Quintana Roo planteamos la urgencia de esa iniciativa, de una iniciativa que permita que lo único que se necesite para recuperar el recurso es que cuando acreditemos que este está mal habido, que no podamos justificar su origen, este sea suficiente para recuperarlo en beneficio de lo que Quintana Roo necesita. Por eso desde aquí convocamos a partidos, a coaliciones y a precandidatos que pronto le demos trámite a una iniciativa que le quite el dinero a la delincuencia organizada y que le quite el dinero a la corrupción. Vamos a caminar juntos en ese propósito, vamos a caminar juntos en esa agenda y con esa agenda vamos a presentarnos para pedir apoyo y confianza y confianza. Y con esa confianza en Quintana Roo vamos a ratificar nuestra vocación de triunfo. ¡Vamos a ganar! 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 ¡Vamos a blanco. Y esa vocación de triunfo la vamos a ratificar en Puerto Morelos. Y esa vocación de triunfo la vamos a ratificar en Cancún. Y esa vocación de triunfo la vamos a caminar juntos en Chetumal. Y esa vocación de triunfo la vamos a ratificar en el campo con la CNC, en el trabajo con la CROC y con la CTM, con las mujeres y con los jóvenes, con la CENOP y con la Unidad Revolucionaria. ¡Que se sepa desde hoy, aquí habrá madurez política! ¡Que se sepa desde hoy, aquí habrá unidad! ¡Que se sepa desde hoy, aquí habrán perfiles! ¡Aquí habrá propuesta y con unidad, con perfiles y con propuesta! ¡Desde hoy les agradezco a todos los seccionales, a todas las líderes, a todos los que están haciendo cabeza en su vecindad, que juntos no solamente me harán candidato, que juntos me harán presidente. Y yo hoy desde aquí se los agradezco. ¡Vamos juntos y vamos a ganar!